Bueno, Debora Libros, pues este es el paquete del que os hablé, el que he comprado aquí en París, en la librería Shakespeare & Company, y voy a proceder al unboxing. Como podéis ver, esta es la bolsa que os comenté, que subí fotos en Instagram con una frase muy bonita así de Volter, y podéis ver por detrás, por el reverso de la bolsa, el sello de la librería. Esto sería la bolsa de papel, y luego pedí que me la envolviesen en regalos para poder enseñaros bien lo que había comprado. En este nuevo paquete, pues podéis ver también una frase, en este caso de Groucho Max, y no sé si se ve bien con el reflejo, si no tenéis la foto en Instagram y en Twitter, como siempre. Y vamos a poder abrirlo, como podéis ver aquí otra vez tenemos el sello de la librería de Shakespeare & Company, y además que está en el kilómetro cero de París. Y vamos a abrirlo. Los que me conozcáis un poco, os podéis imaginar realmente más o menos cuál es el libro que compran. A ver, muy bien, tenemos aquí el de este, y sí chicos, es Peter Pan, la edición esa que yo quería. Además me pasó una anécdota muy graciosa, porque yo pensé que el libro estaba roto por los filos, no sé si lo veis, porque está como si estuviesen irregulares. Pero la chica me explicó perfectamente que la edición por lo visto es así, que la hacen para que parezca más clásico, más antiguo, con lo cual, bueno, pues lo tenemos aquí. Es una edición que yo tenía muchas ganas de tener, la vi en casa del libro y el precio era muy similar, así que decidí comprármela. Y por dentro te piden permiso para, te incluyen una especie de marca páginas de la librería y te piden permiso para sellártelo con el sello de la librería, para que se vea que es un libro que no has comprado en cualquier otra de aquí. Como podéis ver, la edición que yo quería es en inglés, porque aunque yo ya había leído este libro, quería releerlo para poder leer la continuación oficial, Peter Pan de Rojo Escarlate, y próximamente lo vais a ver por el blog. Como podéis ver, hay más ediciones de estos clásicos. Y bueno, la verdad es que esta es la compra, espero que os haya gustado, y que Instagram no me corten excesivamente el vídeo, porque si no os lo tendré que subir a YouTube. Espero que os gusten este tipo de contenido, y si os gustan, podéis darle a like, me gusta, o favoritos, o retuitear, y seguiré continuando subiendo cosas de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!